Ay, sin dudar, oiga mi princesa yo la llevo al altar Porque con usted seguro no es de fallar Y jurarle hasta el final que voy a circundar Tus costas de coral y en tu mar Una profunda promesa que solo hay una Solo una como tú, tú me haces truco tú Con tu truquito belleza Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti Llora, llora, llora Sufre por ti